Llamen a los bomberos que la rumba se encendió Esto es, esto es La Miniteca Interactiva de Venezuela La Daniels Display La que más suena Ay no Oye Nosotros estamos con la máquina DJ Pelú Ya tú sabes lo de la masacre Intensivo El ingeniero del plan Este ha ranged euro El rey de las ocas Venezuelos Llamen a los bomberos que la rumba se encendió Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Rumba, es la que tú querías Porjo en la cara mía Y buena choca Yo sé que te apropió Desde las chicas por la joca Esto es una emoción El ingeniero del flow Si no le gusta que se va Que se vaya pa' la casa Si no le gusta que se va Que se vaya pa' la casa La música se ve Sonando la piel Cosas de la rueda te sigo otra vez Chupati, chupati, chupati Chupati, chupati, chupati Baila que a mí te gusta Yo me quedo un pompero que la rumba sin sentido O catena, chupati, chupati Dime cuenta que te presta Ya me cae el periódico, ya me la presta Con la tierra, una cerrada Con la tierra, con la tierra Con los que te trajes Es la primavera de la carapim La cabrera se va a carabue Y el cibrucita va a ser un trompeo ya tuve y diez Es la primavera de la carapim La cabrera se va a carabue Y el cibrucita va a ser un trompeo ya tuve y diez Ya venga un pompero que la rumba sin sentido La cabrera se va a carabou ¡Suscríbete al canal! 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 Woman, pide más que no te dé pena, que aquí no está tu mamá, si lo bailas por detrás Woman, echa pa' acá, que aquí no está tu mamá, y si viene la pongo a gozar Las muchachas de hoy en día, no saben a su mandao, pero lo que sí le gusta, es bailar los perreados Ya no agarran la cocina, y no le gustan fregar, porque ya lo que prefieren es bailar el kamehame En las comparsas, en la miniteca, en la playa, las discotecas, en los carros, en la radio, y en toda Venezuela Llaman, kamehameha, 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 baila mi kamehameha, kamehameha, kamehameha Los hombres agarren a las mujeres por la cintura, y a la cuenta de tres, todo el mundo afincado 1, 2, 3 y... Kamehameha, 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 kamehameha Eso es, si te gustó el baile del kamehameha, no suertes a tu pareja, que lo vamos a hacer otra vez Ok, aquí vamos, 2, 3 y... Kamehameha, 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 kamehameha Yo, Mr. Pigus y DJ Bebe, desde Wiria, tú sabes, one more time Jeje, jeje, esta es la sorpresa, clase en bamba, portando el estilo, donde sea Y como dice el pana Chacazulu, dale guaya Interactiva, intensa, jejeje, evolutiva Yo, para los que pensaban, que yo estaba dormido, ahora vengo con DJ Bebe Representando, desde Wiria, Mr. Pigus, yeah man, yeah man, original, let me go Todo el mundo está gozando con este ritmo, dale por delante, dale por detrás, dale por delante, dale por detrás Y las mujeres que lo bailen por delante y por detrás Por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás Mami, escucha esto Si, oh man Me fui para una rumba A Chacuiria Sonaba una piriteca A TELUA Había que a montón Yo que invité a una chica a bailar un calipso Ella me dijo que no, que tiene su novio, su marido, su esposo y hasta el comebulo me nombró Pero yo le insistí, hasta que la convencí La llevé para la pista y el DJ decía así, así Todo el mundo está gozando con este ritmo Dale por delante, dale por detrás, dale por delante, dale por detrás Y las mujeres que lo bailen por delante y por detrás Por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás Bailaba con las evas De la criada Yo le metía mano Disimula Ella se acaloraba Y yo se lo arrequitaba Como a la medianoche la tenía controlada Se me puso de espalda Me lo meneaba, me lo perreaba Y yo lo que le decía era Aguanta mami, aguanta Aguanta mami, aguanta Aguanta mami, aguanta Aguanta mami Todo el mundo está gozando con este ritmo Alcorre la fe Rai, alcorre la fe Conmiguen pelón Presenta a Flop Flop José Daniel Dueño y Manager You know pa' ti You know pa' mi You know pa' ti, pa' mi, pa' ti Yeah, yeah, yeah You know pa' ti You know pa' mi You know pa' ti, pa' mi, pa' ti Okay, ya empecé Con esta me pegué Para todas las mujeres que lo sepan mover Okay, ya empecé Con esta me pegué Para todas las mujeres que lo sepan mover Impacto con nuevo estilo Pa' que lo bailen en la disco Impacto con nuevo estilo Pa' que lo bailen en la disco Bien, conmigo Si mi negra bella Pa' que lo bailen bajo las estrellas Si nos iremos junto a la playa Encenderemos una fogata Y bailaremos algo caribeño Algo tropical Algo bien bueno Algo bien bueno You know pa' ti You know pa' mi You know pa' ti, pa' mi, pa' ti Yeah, yeah, yeah You know pa' ti You know pa' mi You know pa' ti, pa' mi, pa' ti You know manalo, babiso, campana, le go de falla Let me go to Canabal Vamos nosotros pa' la casa Let me go to Canabal Let me go to Macanal Let me go to Canabal Yeah Empieza la rumba Con la patacumba Acércate morena Para darte una tunda Empieza la rumba Con la patacumba Acércate morena Para darte una tunda Oye Esta es la soca De los dos guireños Con el caraqueño Plom, plom Palico Justi DJ Peloz La máquina Dale duro mami Dale duro mami Dale duro mami Dale duro mami Síguele dando mami Siguele 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 dando mami You know pa' ti You know pa' mi You know pa' ti Pa' mi, pa' ti Yeah, yeah, yeah You know pa' ti You know pa' mi You know pa' ti Pa' mi, pa' ti You know pa' ti, you know pa' mi You know pa' ti, pa' mi, pa' ti You know pa' ti, you know pa' mi You know pa' ti, pa' mi, pa' ti What's up, este es Promplon MC Junto a DJ Pelón Mi productor de Promplon Y los pioneros de la soca Balico y Justin el gladiador Jeremy, esto es pa' que no bailes, hijo ¡Dale duro, mami! Dale duro, mami Dale duro, mami Dale duro, mami Síguele dando, 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 mami Patrocinado por Dominic La niña consentida La que más suena La que manda Producciones Geyser Bolívar Número uno a nivel nacional Ediciones y producciones Andreina de Abreu Andreina de Abreu La explosiva ¡Adiós! ¡Adiós! Chucho Teng Chucho Teng Uy, yo, yo En el tren Pa' que te monte ¡Ting el tren! Ay, ay, ay Chucho Teng Uy, yo, yo En el tren Ay, ay, ay Chucho Teng Chucho Teng Chucho Teng Chucho Teng Te cuelga Te cuelga Te cuelga Te mete demasiado Violeta Tu papete Y gozales Ojo Me salió de aquí Para allá Para ponerse En el negocio ¡Eje! Oye, que guay Te la paso La raya Yo sin el que no falla Ven pa' que se monte Ven, ven pa' que se monte Ven pa' que se monte Póntate en el riel Para ver si te ven Yo sufro del coco Con tu boca Y tu piel Dale, mami, ven Guay, ni yo Ven, guay, ni yo Guay, ni yo Ven, guay, ni yo Rompe el suelo Rompe la carretera Báila mi chucho tren Báila lo donde quiera Guay, ni yo En pa' que se monte Sin el tren Ay, ay, ay Chucho Teng Uy, yo, yo En el tren Pa' que se monte Sin el tren Ay, ay, ay Chucho Teng Uy, yo, yo En el tren Ay, ay, ay Chucho Teng Uy, yo, yo, yo Chucho Teng Uy, yo, yo, yo Chucho Teng Me acoja el tiburón Mamacita que te parte Y observa el disco El gallo con un flop Y va tarde Yo no tengo la culpa Que te explique Y no te rasques Este es mi tren Mi chucho Teng All right Lady Prevenidos Let me go One, two, three Chucho Teng Uy, yo, yo, yo Pelu Uy, yo, yo Chucho Teng Ey, yo, yo, yo Chucho Teng Watch me now Recursa, recruta, recruta Recursa, recruta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! 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 Esto es para meñarlo, hasta que salga el sol Esto es para meñarlo, hasta que salga el sol Esto es para vacilarlo DJ Perú, vamos a bailar, ven y frutar, vamos a bailar Vamos a bailar, ven y frutar, vamos a gozar Subele el telón, pagale el telón, para que todas las mujeres se dan el kitipón ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Subele el telón, pagale el telón, pagale el telón, pagale el telón ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Y dime si tú estás listo para que bailes, John, pa' you ready Yo quiero verte bailando, así que mami, ponte bien ready Así que vente, ponte pa' acá Tú tienes algo sensacional, que me dé luz rey, me va a matar Y si te agarro, no va a fallar John, pa'lame si yo ready John, pa'lame si yo ready Cuando el magnata a ti te canta, tú quieres bailar y mover Y ya sé que te gusta mover los pies Cuando el magnata a ti te canta, tú quieres bailar y mover Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? Oye, este tema está certificado por la RIA DJ Pipo, la amenaza DJ Pipo, la máquina Jump on me, see you ready? Jump on me, see you ready? Jump on me, see you ready? Why nanny, jump on ready? Jump on me, see you ready? Jump on me, see you ready? Jump on me, see you ready? Why nanny, jump on ready? Y dime si tú estás listo para que bailes, jump on you ready? Yo quiero verte bailando, así que mami, ponte bien ready Así que vente, ponte pa' acá, tú tienes algo sensacional Que me del un rey me va a matar, y si te agarro no vas a ir Are you red? Hey, 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 hey Si te canta, tú quieres bailar y mover John Palame, ¿sí you ready? John Palame, ¿sí you ready? John Palame, ¿sí you ready? Why and the John Paladine? John Palame, ¿sí you ready? John Palame, ¿sí you ready? John Palame, ¿sí you ready? Why and the John Paladine? Are you ready? ¿El flom flom MC? Are you ready? ¡El magna! Are you ready? Everybody, are you ready? Yeah Are you ready? Justin Are you ready? Energy Are you ready? Everybody, are you ready? Aquí está el DJ que te inyecta todo el potencial creativo necesario para que no pares de bailar DJ Adrián, con licencia para mezclar Yeah man, Mr. Pigus, del Oro Soca, con el líder DJ Pepe Cuando la fiesta acaba y todo se termina, la gente por la calle como zombi camina Es algo que le pasa y tiene una explicación, todos están borrachos con curva de licor Digan si quieren ron, quieren más vacilón, quieren más vacilón Digan si quieren ron, digan si quieren ron, por eso es que yo digo que nos hemos convertido en unos zombies Anda como zombi, camina como zombi, se mueve como zombi, baila como zombi En el duet, en la miniteca, en la discoteca I'm in the air, I'm in the air, everybody I'm in the air, I'm in the air, I'm in the air Y en Wii y en Caracas lo bailan, Don Enfilo y su compadre, Jasmín Sorrilla Esto no es una serie, ni es ciencia ficción, tampoco es un cuento de la televisión Esto es la realidad, lo que yo traigo aquí, cuando todo termina ya estamos por ahí Digan si quieren ron, digan si quieren ron, quieren más vacilón, quieren más vacilón Digan si quieren ron, digan si quieren ron, por eso es que yo digo que nos hemos convertido en unos zombies Ellos andan como zombi, caminan como zombi, se mueven como zombi, bailan como zombi En el duet, en la miniteca, en la discoteca Zombi, everybody Jump, 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 jump I'm in the air, I'm in the air, everybody Jump, 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 jump I'm in the air, I'm in the air, hey Jump to the left, jump to the right, jump to the back, jump to the front Jump to the left, jump to the right, jump to the back, jump to the front Tugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugentugent Toma, compramos una botella, nos sentamos en la mesa, toda la noche hasta el amanecer Que traigan la botella, que esta noche quiero tomar Ya no sufro más por ella, y ya nada me va a importar Así que traigo otro trago, porque yo no me voy de aquí Yo quiero seguir tomando, porque ahora soy feliz Tomaré cerveza, sácate de mi cabeza Tomaré tequila, porque te la tiras de pila Tomaré pampero, porque ya no te quiero Tomaré ropa, sácate del corazón La vida es para gozarla, ya que es una sola Por eso no hay que amargarla, ya no te alo Usted decidió que fueras y ahora no te atrevas a venir Ya no te quiero, ya no te quiero aquí Y ahora vamos a gozar, y ahora vamos a beber Porque no te quiero niña, no te quiero ni otra vez Mucho, mucho por ti sufrí, y ya no te quiero aquí Y ya no te quiero niña, así que arranque de aquí Que traigan la botella, esta noche quiero tomar Ya no sufro más por ella, y ya nada me va a importar Así que traigo otro trago, porque yo no me voy de aquí Yo quiero seguir tomando, porque ahora soy feliz Tomaré cerveza, sácate de mi cabeza Tomaré tequila, porque te la tiras de pila Tomaré pampero, porque ya no te quiero O tomaré ropa, sácate del corazón Yo sé que tú quieres, pero yo no quiero Tú fuiste mi mala, y yo fui sincero Te di mi cariño, y todo mi amor Ahora ya te he sacado del corazón Cantinero, ven y sirve esa copa Si se acaba, deme otra Las mujeres en la disco se alocan Cuando escuchan, mis locas Ya tú sabes, tomamos ropa Todos los días en el malecón Yo sigo siendo el mejor No voy a morir por amor Si te fuiste entonces en Dubai Váyese pa' donde subáis Ahora me rinden las lucas Y eso te pasa a ti por bruda Que traigan la botella Que esta noche quiero tomar Ya no sufro más por ella Y ya nada me va a importar Así que traigo otro trago Porque yo no me voy de aquí Yo quiero seguir tomando Porque ahora soy feliz Nosotros no creemos en nadie Solo creemos en nosotros mismos Por nuestra fe de seguir hacia adelante No sé, ¿verdad? Que se siente la diferencia No les llevo nada Daniel Display Display ¡Suscríbete al canal!